Si sabemos contar, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6% más, o sea, no rebasa el 8%. Y si nos vamos con PT y con Verde sería igual. Pero fíjate la mentira. El PAN, por ejemplo, el PAN solo ganó 32 diputados. Bueno, Morena gana 161 diputados de mayoría y le están asignando 87 plurinominales. El PAN solo gana 32 de mayoría y le están dando 36 plurinominales. O sea, le están dando más plurinominales de los que ganó en las urnas, de los que ganó en sus distritos. A Morena le están dando un poco más de la mitad de las que ganó en sus distritos. Y así el PT y el Verde. Entonces no hay ninguna representación, no hay ninguna ilegalidad. También recordarle a la gente que nosotros buscamos un plan A electoral. Que votaron en contra ellos. No llegó al Senado, pero sí sus diputados. ¿Qué decía ese plan? Decía representación pura. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva información más. Bienvenidos a su canal Pregoneros. El día de hoy, ya jueves 18 de julio, vamos con información Pregoneros porque siguen en lo mismo. Esta oposición moralmente derrotada que sufrieron una aplastante derrota el pasado 2 de junio y siguen sin superarlo y ahora, ya que no tienen de qué hablar, ya que no tienen de qué escandalizar, pues siguen con el tema de la supuesta sobrerepresentación de Morena y de sus aliados. En esta ocasión, ahí está, en esta mesa de debate en vivo, el senador César Cravioto de Morena, pues vuelve a dejar en su lugar, aunque se ríe, así como lo ven en la imagen, Damián Cepeda, que quiere ser ahora el flamante presidente nacional del partido del PAN, mis estimados Pregoneros, desplazando a Marco Cortés. Él junto a Miguel Mancera, que ya es un cero a la izquierda, con el PRD totalmente extinto. Vean de qué manera, con argumentos, los vuelve a poner en su lugar, mis estimados Pregoneros, con el moderador Francisco Sea, Paco Sea, en este programa en vivo. Todo esto que ellos mismos aprobaron, mis estimados Pregoneros, y que ahora, pues, beneficia a Morena, es lo que tanto salen a llorar ahora estos Prianistas. Vamos a escucharlo, mis estimados amigas y amigos Pregoneros. No hay sobra representación, y ahora salen a llorar estos mismos de siempre, mis estimados Pregoneros. Vamos a escucharlo. Bueno, está haciendo trampa Morena, no está haciendo trampa, es constitucional, es legal, pero no es ético. ¿Tú cómo lo ves? No, bueno, quieren decir que no es un triunfo legítimo el que se tuvo en las urnas, y quieren presentar una idea a sus electores, a sus afiliados, a los que votaron por ellos, de que no fue desastroso lo que ocurrió del otro lado, y que nosotros queremos hacer trampa. Esa es la narrativa que tienen. Pero yo nada más quiero recordar, estamos jugando con las reglas del juego que ellos nos dejaron. Cuando ellos eran mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, ellos dejaron esas reglas del juego electorales. ¿Cuáles son las reglas del juego electorales? Que un partido debe de tener, a ver, para que todo el mundo sepa, hay 500 diputados en la Cámara de Diputados, 300 ganan porque ganan su distrito, y 200 se reparten porque son los plurinominales. La coalición morena, PT y Verde, de los 300, ganamos 254. Estamos hablando que ganamos más del 80% de todos los distritos. Y dicen que tenemos una sobrerepresentación. ¿Y qué dice la ley? Sí, que todos los partidos pueden tener máximo hasta el 8% de lo que tuvieron en votos, en porcentaje de votos. Lo que presentó la Secretaría de Gobernación ayer es, Morena tiene el 43%, si ya dividimos a los partidos, de los votos, y tendría máximo el 49% de curules. Si sabemos contar, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 6% más, o sea, no rebasa el 8%. Y si nos vamos con PT y con Verde sería igual. Pero fíjate la mentira. El PAN, por ejemplo, el PAN solo ganó 32 diputados. Bueno, Morena gana 161 diputados de mayoría. Y le están asignando 87 plurinominales. El PAN solo gana 32 de mayoría. Y le están dando 36 plurinominales. O sea, le están dando más plurinominales de los que ganó en las urnas, de los que ganó en sus distritos. A Morena le están dando un poco más de la mitad de las que ganó en sus distritos. Y así el PT y el Verde. Entonces no hay ninguna representación, no hay ninguna ilegalidad. También recordarle a la gente que nosotros buscamos un plan A electoral. que votaron en contra ellos. No llegó al Senado, pero sí sus diputados. ¿Qué decía ese plan? Decía representación pura. Si un partido gana en una circunscripción el 30% de los votos, se lleva el 30% de los diputados de esa circunscripción. Pero ellos lo votaron en contra. Entonces jugamos en el 2024 con las reglas que ellos nos dejaron. Y ahora se quejan de las reglas que ellos nos dejaron. Estoy viendo ser caras. No, no. Está enfermo. Y lo que pasa es que está un poco enfermo. Por eso está haciendo caras, ¿no? Sí, fíjate que sí, es un tema de salud de infección fuerte. Pero estamos aquí fuerte y no te preocupes. Así a medio dar, te damos con todo. Como Trump. Con media pila tengo. ¡Qué león! Mira, a ver. Háganle. La representación proporcional está hecha precisamente para evitar una distorsión. ¿Qué pasaba antes? Lo que está diciendo el Cravioto. Morena tuvo un triunfo apabullante, aplastante, tal cual. Tan es así que eso nos está llevando a los partidos, cuando menos un servidor, al interior del PAN, estoy diciendo, oigan, hay que aceptarlo, que fue impresionante y hay que reinventarnos. De acuerdo. Nada más que llegó hasta un grado que tuvo un tope de 60 por ciento. En su mejor votación, que fue la de Claudio Achenbaum. En el Congreso ni eso. Toda la coalición tuvo un 54 por ciento. Es muchísimo. Muchísimo. Tendrían mayoría. Lo que no es, es dos terceras partes de los votos. O sea, querer argumentar es que la ciudadanía me dio ese voto popular. Eso es falso. Tuvieron el 54 por ciento de los votos. Entonces, toda la coalición junta, por una disposición electoral que permite asignar representación proporcional, pluris, pues, que está hecha, pensada, para que el Congreso no quede desequilibrado, precisamente por lo que dice él, de que si no tuviera los preliminales, hubiera quedado el 80 por ciento del Congreso a favor de una fuerza política, política, cuando sólo votó por ellos el 54 por ciento, es que se inventaron los pluris, para asignarle, entonces, representantes, diputados, a los ciudadanos que votaron por otras opciones, que en este caso es el 46 por ciento de los mexicanos. Casi la mitad. Sería injusto que no estuvieran representados. Si no estuviéramos representados, pasara lo que pasa en Inglaterra, por ejemplo. Así tienen el modelo. Y así logran las mayorías. Estados Unidos no tiene pluris. El que gana, ganó. Ni modo, es muy injusto, porque tú puedes ganar con el 30 por ciento de los votos y todos los demás, de plano, no están representados. Para eso inventar los pluris. Nada más que tiene esta regla de sobre representación del 8 por ciento, que hoy lo que quieren es que... Casi se va, si hay, reconoces que hay esa regla. Claro. Y que es lo legal. Sí. Ahí está ya. En la Constitución viene una sobre representación del 8 por ciento, que yo no estoy de acuerdo que he propuesto quitarla, pero que así está. Lo que pasa es que hoy lo que quieren es sumar esos 8 por ciento. Y que pasar del 54 por ciento, que tuvo la coalición en total... Pero es partido por partido, Daniel. Es que esa es la mentira que están diciendo. Hasta el 74, 65 por ciento. Entonces, yo le pregunto a quienes están escuchando nada más. ¿Les parece justo que un grupo político, varios partidos, que solo votó por ellos el 54 por ciento de la gente, logren tener dos terceras partes artificialmente? A mí no. Hoy es que la interpretación ha dicho en el pasado, abusaron en el pasado, estuvo mal en el pasado. Yo en el 2018 lo impugné. Estuvo mal cuando ellos les daban más diputados. Desde el 2018, yo no sé antes, porque no estaba en política nacional. Pero cuando yo estuve en política nacional, no te lo señalamos. Desde el 18. En el 21 también. De hecho, cambió el criterio del INE para la afiliación efectiva. Y hoy estamos diciéndolo otra vez. El llamado es al tribunal a no dejarse presionar por el gobierno. No es correcto que una fuerza política que la ciudadanía no les dio el poder para cambiar la Constitución, porque no les dio dos terceras partes de los votos, hoy quieran hacer lo que quieran por esta trampa legal. Cambiemos el criterio. ¿De qué lado? Miras, Miguel. Es que la argumentación, ahora sí, lo que está diciendo Cravioto y Damián con todo y la parte de la enfermedad que está defendiendo bastante bien el tema, el punto está en que la Constitución sí dice lo que está señalando Cravioto. O sea, ningún partido puede tener más de 300 diputados. Pero cuando haces la coalición... ¿Por qué lo haces por coalición? O sea, no debe de tener más de 300. Eso se interpretó ya en 1998 y fue una acción, fue un procedimiento constitucional que planteó a la Suprema Corte el PRD. Entonces, encabezada esta lucha por el hoy presidente de la República. Y lo que defendía era exactamente lo que está diciendo ahora Damián, porque entonces era la minoría la que estaba luchando contra una mayoría, pues que abusaba de este tipo de mecanismos. Es lo que ya sucedió. Y en 98, la hoy integrante de Morena, la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, fue la ponente. Y ahí dijo, no se debe de estar exactamente a la literalidad de lo que dice la norma. Se tiene que buscar exactamente el espíritu que fue el de creación de esa norma. Y lo que se está buscando es que no haya más de 300 diputados en una fuerza política, que en este caso está homologada. No, son tres partidos. La gente votó diferenciado. Es que eso es la mentira, Miguel Ángel. Eso es legal. La gente votó en unos Morena, en otros P.T. y en otros Verde. Lo que te está diciendo el criterio y lo que va a decir, porque yo estoy seguro que los tribunales no pueden ir en contra de lo que es jurisprudencia de la Suprema Corte. Es jurisprudencia. ¿Van a cambiar la jurisprudencia? Bueno, pues estos cambiarán la jurisprudencia. Pero lo que hoy se está planteando es con apoyo de esa jurisprudencia que estableció perfectamente la entonces ministra de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero. Y lo que se tendrá que analizar también por el INE es algo que ya dijo Damián y que es la afiliación efectiva. Porque yo te puedo asignar a un partido, digamos, siglar se llama, a un contendiente, a un diputado, pero verdaderamente pertenece a la otra fuerza política. Entonces tendrán que resolver este rompecabezas y después decir, esto es lo efectivo. Y de ahí tomar el criterio que a mí me parece fundamental que señaló Olga Sánchez Cordero. ¿Qué es lo justo de representación? Nomás yo te pregunto. ¿Qué es lo justo de cómo esté integrado el Congreso? ¿Cómo votó la gente, no? ¿Por qué no quieren que esté integrado como votó la gente? Ahí va para la gente que nos está escuchando, para que vean quién tiene razón. Hay coaliciones, y los dos hicimos coaliciones. Ellos hicieron una coalición desastrosa. PRI, PAN, PRD. Nosotros hicimos una coalición exitosa. Digna. Morena, PT y Verde. Ah, mira. Y vean cómo quedamos, para que toda la gente vea, porque están queriendo engañar. Morena ganó 161 distritos. Felicidades. Y le están dando 87 plurinominales. PT ganó 38 distritos y le están dando 12 plurinominales. Verde ganó 57 distritos y le están dando 18 plurinominales. En cambio, el PAN solo ganó 32 distritos y le están dando 36 plurinominales. Por eso no quiere que se acaben los plurinominales. ¿Por qué no solo llegan por plurinominales? Porque no ganan sus distritos. PRI, sus aliados consentidos. PRI, el de Alito. El de Alito, el de su compadre Alito. 9. Gana su compadre. Se emociona cuando escucha Alito. ¿Viste cómo se emociona? Yo escucho Alito y me da hambre. Fíjense, el PRI solo gana 9 distritos y le dan 24 pluris. Movimientos PRD solo gana un distrito, no tiene pluris porque no logra el 3%. Porque no tiene el 3%. Y MC gana un solo distrito y le dan 23 pluris. O sea, a los partidos de ellos les dan más pluris que distritos que ganaron. A nosotros nos dan menos pluris que distritos que ganaron. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la gandalla? ¿Cuál es la representación? Hay una explicación. Para eso se hizo. Tú que dices venir de izquierda y de la lucha histórica y todo, deberías entenderlo. La lucha fue precisamente para que aquellos partidos minoritarios que no ganaban distritos, pero que sí votaba la gente por ellos, tuvieran una representación. Para eso son los pluris. De hecho, no debería de haber ni 1% de sobre representación. Pero la hay. ¿Por qué dice partido y la constitución? Porque antes cuando competían, les asignaban igual por partido y coalición. Esa regla cambió hasta el 2008. Es lo que no está diciendo. No había problema porque estaba en la constitución que era por partido, pero aplicaba igual para coalición. En 2008, por motivos que yo no conozco, yo no estaba ahí en la política nacional en ese momento, deciden cambiarle en una ley secundaria. Pero está mal. Entonces, hoy lo que quieren hacer es, no les basta el 54% de los votos. Quieren con eso tener el 75% de la Cámara, pero eso implica que alguien que tuvo el 45% de los votos, solo tenga entonces el 25% de representación. Olvídate de los partidos, Carabioto. Se trata de la gente. Los ciudadanos que votaron el 45% por opciones distintas a Morena y sus aliados merecen tener una representación del 45% y esos ciudadanos votaron por contrapesos. Ese es el espíritu de la constitución. Para eso existen los polis. El 2009 dieron por partido político. ¿Por qué no? El 2012 dieron por partido político. El 2015 dieron por partido político. ¿Por qué hoy no quieren que lo den por partido político? Está mal. Qué chistoso. O sea, no ha pasado. Estaba mal antes y ahora ya que se cambia. Yo lo dije en el pasado. 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021 se dio por partido político. O sea, si algo estaba mal en el pasado, que continúe mal. ¿Por qué hoy no se quiere dar por partido político? Ah, está bien. Si se robaron algo en el pasado, que siga robando. No peguen, muchachos. Esa es la lógica. No peguen. Orden en la sala. ¿Qué no querían cambiar las cosas? A ver, Miguel, por orden en la sala. Yo lo que le pregunto a Carabioto, así directamente, ¿qué opinas de la resolución de la ministra Sánchez Cordero? No. ¿Se debe aplicar o no? Ya no. ¿Se debe aplicar un máximo de 8% de representación? No, la resolución se debe. Eso dice la cobre representación. Ah, bueno. Pero que la resolución de la ministra... La constitución está por encima de una resolución de un ministro de la Corte. La constitución es una por encima de la resolución de cualquier ministro de la Corte. Fueron 11 votos. Bueno, esa es la tragedia. Y eso está sobre la constitución. Bueno, sobre la constitución. Es la interpretación de la constitución. A ver, mira, esa es la tragedia. La interpretación de la constitución. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia de la Corte. ¿Qué creen que está sobre la constitución? No está echando mucho más de hacer para cáter. O sea, ningún ministro de la Corte está sobre la constitución. Ya solo se faltaba. Esa es la tragedia de el incumplimiento de la promesa de Morena. Dijeron que iban a cambiar el país. ¿Por qué quiere seguir haciendo mal? ¿Por qué no votaron las leyes? ¿Ustedes no votaron la reforma constitucional? Eso era un fraude. Quería hacerlo por Estado y quedarse con la sobrera. Representó por Estado. Si la leí por círculos que ni la leíste era mía, ni la leíste. Claro que la leí. Era por circunstancia. Por Estado. ¿Qué decían? Oye, Paco, Paco, manda que le dieran a la plana electorales que votaron en contra a sus diputados. Por favor. Eso era representación pura. Y fue lo que votaron en contra. Y se quejan. No se quejan. Aprendan a revisar la ley. Y si es representación pura nacional, yo me disculpo. Y si no, tú te disculpas. Es por Estado. Es falso. Por circunscripción. Por Estado. También está mal. ¿Qué decía Miguel? Por circunscripción está mal. Tiene que ser nacional. Es por circunscripción. Es representación por eso. No. ¿Cuánto no es representación? Claro. ¿Tienes el 20% de los votos en una circunscripción? Es el país el que tienes que tener, Cravioto. 60. A ver, era una lista. Te voy a explicar qué era. El país. Era una lista por Estado y votabas. 60. Y por circunscripción. Sí, claro. 60 diputados por cinco circunscripciones son 300. 60. Tienes el 20% de votos de esa circunscripción. Tienes 12 diputados. ¿Cuál sobre representación? Primero era por Estado. Era representación pura. No es cierto. Primero era por Estado. Bueno, representación. Segundo, dejabas fuera a los partidos. Vamos a traerlos al siguiente jueves. Yo lo voy a subir hoy a mis redes para decir, mira, ni siquiera Damián leyó la ley. Representación pura. La representación pura. La representación pura. La representación pura. No es cierto. Es una representación pura. Pues ahí está, mis estimados pregoneros, ahora con este tema de los plurinominales. Falta ver la decisión por parte del Instituto Nacional Electoral y seguramente la oposición va a estar ahí para llevarlo al tribunal, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Vamos a ver, aún esto no se define porque simple y sencillamente lo que están peleando es que no quieren que Morena y sus aliados tengan la mayoría calificada, sobre todo con este tema tan importante de la reforma al poder judicial. Pero bueno, mis estimados pregoneros, esto que aprobaron en el pasado, ahora no les beneficia a ellos. Ahora sí salen a llorar. Nos vemos hasta la próxima. Pregoneros, si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like y compartan. Compartan la información.